Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La famosa actriz Tuva Bujukustun ha dado una noticia que hará las delicias de sus fans. Bujukustun anunció en las redes sociales que ella y su amante y colega Nginakurek esperan un bebé juntos. La famosa actriz dijo, daré a luz a mi bebé, su padre Ngin y yo le queremos mucho, y compartió la noticia de su embarazo con gran felicidad. Tuva Bujukustun y Nginakurek decidieron ampliar su familia dando un paso más en su larga relación. A lo largo de su relación, que dura ya varios años, el dúo ha recibido gran atención y apoyo de sus fans. Ahora, están deseando dar a luz al fruto de su amor. Después de que Bujukustun anunciara esta feliz noticia, hubo un gran interés en las redes sociales. Los fans se deshicieron en mensajes de felicitación para celebrar este feliz día de la pareja. La famosa actriz declaró sentirse conmovida por este intenso apoyo y dio las gracias a todos. Las familias de Tuva Bujukustun y Nginakurek también están muy emocionadas con esta feliz noticia. El círculo cercano de la pareja declaró que esperan con gran impaciencia el nacimiento del bebé y que siempre estarán con ellos. Especialmente la familia de Tuva cuenta los días para abrazar a sus nietos. Tuva Bujukustun planea tomarse un descanso de sus proyectos durante el embarazo. La famosa actriz, que desea llevar un proceso de gestación saludable, se mantendrá alejada de los platós durante un tiempo. Sin embargo, también dio a sus fans la buena noticia de que continuará con sus proyectos postnatel sin bajar el ritmo. Nginakurek, por su parte, planea continuar su carrera mientras experimenta la emoción de la paternidad. El actor declaró, conseguiremos equilibrar la vida familiar y profesional, y afirmó que acompañará a Tuva en este proceso. Tuva Bujukustun declaró que prestó atención a la vida sana y la nutrición durante el embarazo. La famosa actriz, que está bajo la supervisión de un médico especialista, está haciendo todo lo posible para pasar este proceso de la mejor manera. Estamos tomando todas las precauciones para traer al mundo un bebé sano, declaró Bujukustun. Los fans de Bujukustun y Akiurek demuestran que están con la pareja con las campañas y mensajes de apoyo que abrieron en las redes sociales. La pareja declaró sentirse muy feliz ante este apoyo y no dejó de dar las gracias a sus fans. Especialmente Nginakurek dijo, este amor y apoyo nos da fuerza, y expresó su gratitud a sus fans. Tuva Bujukustun y Akiurek planean centrarse en su vida familiar tras el nacimiento de su bebé. La famosa pareja pretende llevar una vida en la naturaleza fuera de Estambul durante un tiempo. Declarando que tomaron estas decisiones para asegurarse de que sus bebés crezcan en un entorno saludable, la pareja dijo, la naturaleza será el mejor entorno para nuestro bebé. Esta feliz noticia de Tuva Bujukustun y Akiurek tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. La noticia de que la famosa pareja esperaba un bebé también fue felicitada por muchos nombres famosos. Amigos íntimos de la pareja afirmaron que estarían con ellos en este feliz día. La noticia de que Tuva Bujukustun y Akiurek esperan un bebé entusiasmó tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Todos sus fans y familiares, que apoyaron a la pareja en estos días felices, esperan con impaciencia el nacimiento de su bebé. Bujukustun y Akiurek esperan con impaciencia el día en que tendrán a su bebé en brazos, mientras sus fans comparten su felicidad. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.